Y arrancamos bailando porque es viernes, termina la semana, vamos a tratar de llevar un poco de alegría. Mucha información tenemos en el día de hoy, pero bueno, nos inspiró la canción a bailar. Esta es la canción que ya se identifica con las separaciones y el empoderamiento. A full. Y bueno, así quiso musicalizar Pampita su posteo ayer, un poco para mostrar que bueno, que nada, que ella solita puede, ¿no es cierto? Y no solamente eso, sino que ayer en el momento que Pampita sube este tema, a Roberto García Moritano estaban rajando de la casa. Claro, con la bolsa de basura, que yo me quedé con esa imagen. Y de algunos otros espacios también, ¿eh? Ah, 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 ah. Tenemos mucha información hoy. Me gusta, me gusta. Hay mucha información. Pampita está muy próxima a irse del país, no para siempre, sino por un trabajo. Y un poco también para evitar toda la cuestión mediática, que ya la está molestando mucho, se enojó mucho con los medios que estaban haciendo guardia. Entre ellos estamos nosotros, obviamente, pero bueno, es nuestro trabajo, es lo que tenemos que hacer. Yo la entiendo a Pampita igual. Yo si fuera en su lugar estaría re enojada. María, yo la entiendo, pero bueno, ella tampoco ha sido tan reservada, ella hizo un documental. Sí, eso es verdad también. Pero bueno, eso no da derecho, pero bueno. Bueno, pero es así, ¿no? En medio se cobra la exposición. O sea, lo que viene a favor, después viene en contra. Pero también a veces las decisiones que están tomando con respecto a qué es lo que está pasando con su separación. Ella no habla, él da a entender un montón de cosas. En el gobierno de la ciudad, Moritán está más afuera que adentro. Ahora vamos a dar detalles sobre eso. ¿Por qué decís que él da a entender un montón de cosas? ¿Qué da a entender él? No, digo, él da notas, dice que están bien, pero da notas sin el anillo. Después Pampita sale con el anillo, no salen con el anillo, da un like, lo saca. ¿Pero qué iba a decir él? Que también sí se fue con la bolsa de basura. Bueno, pero era lo que sostenía. Pero el tema es así. Más deprimente que bolsa de basura. No, a mí me parece que el hecho de que ella le haya metido todo en bolsas de basura es... El dato más fundamental. Porque dale, no tenías un bolso que no usás, no tenés un par de valijas que no usás. Metérsela en las bolsas de basura es... ¡Toma! También puede ser estrategia. Eso hace saber que mucho las viudas fuera. Yo creo que es estrategia mediática. Obvio, exacto, exacto. Las viudas lo hacen. ¿Cómo las viudas? Las viudas lo hacen. ¿Qué? Las viudas meten mucho, no quiero decir nada con esto, pero las viudas meten mucho en bolsa de basura para regalar. Claro. Bueno, mira cómo se va con tu cosa. Bueno, da lástima, ¿no? La imagen da lástima y puede ser estratégico. Yo creo, me da la sensación, pienso que esto es estratégico porque si realmente no quisieran que sepamos de nada, se muevan a las 5 de la mañana. Eso por un lado. Después, Pampita está, por lo menos es coherente en lo que pidió y también lo que habló con sus amigas, de que él se haga cargo de todo este quilombo y de todas las cámaras. ¿Qué significa? ¿Cómo sería hacerse cargo? Porque Pampita... Salir y aclarar. Estamos en esta porque la verdad que, digamos, de tu parte para conmigo no te portaste bien. Toda la política está entrando en nuestra relación. Yo no me quiero acercar. ¿Ustedes piensan que tiene que ver con el tema de las infidelidades o con el tema de la política y las denuncias? Son los dos temas. Por un lado está lo que supuestamente se dice que hace un año se rumoreaba y no se sabe hace cuánto ella se enteró de una infidelidad de él con esta posible periodista que no importa o no. Y por otro lado... Hay una profesora de gimnasia también. También dando vueltas. Y también todos los que se habla de él en cuanto a la política, a esta gente que contrató a cambio de... Él dice que es una operación. Bueno, por eso. Sí, lo que está pasando en relación a eso es que por estas horas Mariana García Moritán está llamando a medio mundo en términos políticos, a todas las figuras políticas que se le ocurran y más también. Y la pregunta que está haciendo, según una fuente muy directa, es la siguiente. ¿Estoy vivo? Podría ser. Podría ser. ¿De dónde sale esta operación? ¿Vos sabés de dónde sale esta operación? Le pregunta a todo el mundo. Y todo el mundo en general, esto me lo garantizan, le está respondiendo, Roberto, de ningún lado porque nadie te quiere. Ajá. Pero aparte digo... No te quieren ni afuera ni afuera. Palabras más, palabras menos. Pero aparte, ¿cuál es la operación? Bueno, es que operación sería si hubiera salido algo publicado y que provocó la separación, pero primero vino la separación. No, pero una figura como Pampita, si a tu marido lo están acusando de haber tomado X cantidad de gente en tu ministerio... Eso lo acusaron antes de la separación. Sí. De hecho empapelaron Mariana. Fue un poquito antes, digamos. Se acervó estos días y no sé si no, ya tengo entendido que se... Pero ella tenía la información. Mal. Eso es lo que importa. No nos olvidemos también que empapelaron la ciudad con unos ñoquis que decían ñoquis a la García Moritán. Fue un tema que la verdad que... No, esto más allá que nos lo tomamos como un chiste. Ay, yo no lo vi. A la carrera de Pampita, una mina que hoy es ABC1, es una persona blanca, una carrera obviamente con muchos escándalos, pero logró posicionarse en un lugar muy acertado. A Pampita no le gusta, no quiere y la decisión de terminar tiene que poner la... Pero pará, pero un momento, pero perdón, pero perdón, perdón, pregunto. Digo, a ver, ¿por qué a mí me cuesta querer eso? Porque pasó con Jessica Sirio. Pará, pero pará, porque lo de Jessica Sirio fue un extremo donde era innegable. En este caso, yo me imagino a Pampita, tiene la información de que puede haber una denuncia. García Moritán le va a decir, confía en mí, no lo hice. Claro. ¿Y qué? Pampita le va a decir, no, por el rumor ya te dejo. No, estoy de acuerdo. Uno entiende que lo bancan, no, Pampita, no. Salvo que ella se haya enterado. Chicos. No, por eso, ella tiene que tener la información, digamos. Te olvidaste de el dato que le revisó el teléfono. No, pero eso teniendo en cuenta la infidelidad, digamos. No, pero hablando de lo que... Ah, de lo otro, de... Digamos, se supone que lo que primero tendés a hacer, si tu marido es una persona honesta y crees en tu marido y todo, es defenderlo. Ahora, si ante la primera de cambio te vas o querés separarte es porque ya sabías que la cosa venía turbia. Por eso digo que, salvo que le haya confesado, mirá, la verdad que lo hice, lo de los empleados, separemos o no, porque este escándalo estalla, que uno entiende que no, la verdad que por un rumor o por una denuncia, si no todos los políticos tendrían que estar... Igual hay una denuncia ya presentada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, pero a mí lo que me garantizan es lo siguiente, lo de los 400 contratos en el Ministerio de Desarrollo Financiero de la Ciudad obedecieron, según muchas fuentes que pude consultar, al cambio de periodo. Cada 31 de diciembre se renuevan o no contratos en cualquier estado, también en el gobierno de la ciudad, por supuesto, porque cambia el año, porque vencen contratos formales. En la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, ese ministerio era incluso más robusto de lo que es hoy en la gestión de... Pero si vos comparás cuánta gente se tomaba, más o menos... No, era más antes, era una cantidad de gente antes, esto me lo acaban de garantizar antes de salir al aire, ahora renovaron, aparecieron estos 400 contratos. Luego está la discusión de si es mucha o poca gente, de si queremos un estado más chico o más grande, esa es otra discusión, y es si hay o no parientes, conocidos, amigos... Claro, quienes son los contratados. Acá también tenés el tema de, hay que ver si se habló esto en el hogar conyugal, de querer dedicarse a la política con estas consecuencias. La política es complicada. No, sí se habló, pero... Pero digo, García Britán... García Britán lo apoyó mucho a García Britán en su carrera política. Se peleó con legisladora, se peleó con López Murphy, digo, fue escandalosa la política. Yo trabajé con... Pero porque él empezó como a tomar valor, ¿no? Como el marido Pampita. Maíz, sí, se empoderó. Él quería ir ahí, él claramente quería hoy ocupar este lugar, y Pampita fue una pieza clave, fundamental. Y te voy a decir más, ¿vos dónde trabajaste? Yo trabajé con él en Radiometro el año pasado, el año pasado o el anterior, la verdad que no me acuerdo, pero cuando él estaba en momentos de ascenso con López Murphy, entrando en todo ese mundo, y él tenía... O sea, venía a hablar de economía, porque él creo que es economista, ¿no? El título creo que es de economía. Y es empresario, en realidad. Bueno, pero creo que tiene un título de economista, algo así. Y venía a hablar, hacía una columna de economía y de actualidad en ese sentido. Pero estaba muy ya, muy metido, y con la cabeza vos lo notabas al 100% metido en querer llegar, como casi todos a presidente, ¿no? Ahora, lo de Pampita... A presidente, el camino iba para ese lado, ¿no? Y ir avanzando en eso. No, no, me quedé impactada con la palabra presidente. No, no, digo, como pasa con muchos políticos que van queriendo todo el tiempo... Él se autopercibió jefe de gobierno, fue precandidato a jefe de gobierno. Digo, se autopercibió por lo siguiente. Claramente no le daba el tiempo, digamos, no tenía acumulación política, no tenía capital político, era alguien completamente nuevo para de la noche a la mañana... Bueno, por eso se va a tener un aparato. Más allá de la política, él no solamente tiene que agradecerle el conocimiento público por ser el marido de Pampita, sino también la permanencia. Porque desde el gobierno de la ciudad hace rato que lo están mirando de reojo. Y no es tan fácil echar al marido de Pampita. Porque para un gobierno, si Pampita pone un posteo donde dice, che, este gobierno echó a mi marido y la verdad que mi marido... Entonces, mucho tiempo se lo sostuvo a Pampita. O sea, que vos decís que ahora le soltaron la mano. Le soltó la mano a Pampita y del otro lado dice, ah, ya no vas a salir de Pampita a insultarnos porque lo echamos. O al revés, abrimos una plaza y viene Pampita también acompañada a su pareja y miren la plaza y Pampita también lo sube. Sí, no lo acompañó en ninguna. Yo conté que... 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 Y está más preocupado en hacer política que en hacer gestión. Lo que quiere Jorge Macri en el gobierno de la ciudad por este tiempo es que los ministros se encarguen de gestionar. O sea, algo que hay que hacer es gestionar y trabajar. Y aparte... Y Moritán... Y Moritán se la pasaba haciendo lobby político. Pero, perdón. Bueno, está bien, pero todo eso que son características de él como político... Sí, no afectan a la pareja. Claro, no significa que su mujer lo va a dejar. Ni la denuncia. Por eso Franco yo le decía, supete que viene una persona y te denuncia. Yo puedo denunciar cualquier cosa de Franco. Solo por la denuncia, tu marido te dice, ah, no, una denuncia, chao. No, no, no. Solo por la denuncia. A ver, esta fue una pareja política, digamos. Sí. Esto, en todo sentido. Andrea hacía mención del documental. Ese documental era un documental que es una especie de reality en formato... Claro, porque fue el paso a paso de cómo se conocieron. Exacto. La verdad es que era un órgano de propaganda política para el que... Me pregunto, ¿quién financió eso? Digamos, sigamos todo, porque si no vamos... Yo aparezco, creo, ahí. Yo creo que eso fue como un arreglo entre ellos al principio. Yo te apoyo, yo también te apoyo a vos, si vos me acompañas a mí. Es verdad, él lo apoyó muchísimo, lo acompañó. Y él también a ella. No se la recuere de la palabra. ¿Por qué se enoja la señora Arduaín? ¿La señora Arduaín? Sí, le tiró cámara hasta en la torta de casamiento cuando se casa. Porque lo que habla Pampita... Yo te voy a responder, porque ella sabía perfectamente... Pusieron cámaras en todos lados. Es una figura pública que podía rehabilitarse de un moritán. Esta es la diferencia con otras mujeres de la política. Que quedan completamente abroqueladas a figura política. Atención a muchas mujeres que son... Porque Pampita es Pampita, más allá de moritán. Ya está, es ella misma y se puede autoabastecer y demás. Eso está clarísimo porque... Por eso la canción que puso, ¿no? Yo puedo sola. Podría haber puesto la de Shakira. Las mujeres ya no lloran, las mujeres... También, las mujeres... Bueno, de facturar se habla, Pampita. Obviamente desde que se sabe el tema de la separación, la crisis, el divorcio, no para de subir no solamente historias, sino reels que tienen que ver con lo comercial. Claro, sí, sí, porque debe tener pautadas. Hace un poquito subió también un reel que tiene que ver con rejas para las piletas. Es decir, ella factura y mucho. Sí, sí, seguro. Pampita está en su mejor momento, además, comercialmente. Y García Moritán, que acá es donde me parece que... Roberto García Moritán, sos un poco cholulo de todo. Como lo tratan de vago, hoy sube una historia donde, en su ministerio, entiendo, contando que está yendo a trabajar. Ah, ¿esto es de hoy? ¿Esto es de hoy? No, bueno, él siempre sube, ¿eh? Ah, se lo ve bien. Ahí le doy la mano derecha a Moritán. Él siempre sube cuando está en los hospitales, cuando está... Pero ahí que está mostrando que está trabajando. No, él está mostrando que está trabajando. Está mostrando que está laburando. Está bien, este no jodan. Lo que a mí me consta... Pero por lo menos que está en un lugar de la ciudad, no seamos que está laburando. Lo que a mí me consta... Por lo menos que está... No, pero ese no es el... Sí, ese es el de las cocinas que están... Sí, por supuesto, pero... De gobierno de la ciudad. Bueno, pero lo que quiere mostrar es a mí nadie me rajó. Eso es lo que está queriendo mostrar yo. Bueno, igual es que todas las fuentes coinciden en que le quedan horas. Esto es así. Estaré fue a buscar las cosas, ojo. Muchas, muchas fuentes hoy me dijeron esto. Con el flete... Me dicen que hace tres meses ya, ya, Jorge Macri le habría ofrecido hace tres meses a otros políticos el mismísimo ministerio, porque esto arranca aproximadamente estas molestias por parte del gobierno de la ciudad. Hace tres meses... Todo eso subió hoy. En ese momento no agarró ninguno de esos políticos el ministerio de Moritán. Hace tres meses, bueno, le dieron una nueva chance del gobierno. Y ahora a mí me aseguran que le están quedando horas y que prácticamente no tiene alianza alguna. Y aparte porque nunca lo quisieron. Nunca lo quisieron. Jorge Macri lo incorpora al gabinete por un acuerdo que hacen para que él se baje. O sea, al mismo tiempo, cuando él era precandidato y le iba a sacar votos a Macri, hace un acuerdo para que él se baje y le termina ofreciendo ese ministerio. Nunca lo quiso Macri. Y después era difícil echarlo porque estaba Pampita atrás, por eso que te digo. Una reacción de Pampita antes de que le echen al marido era perjudicial para el gobierno. Ahora que Pampita le suelta la mano, como dice Franco, en horas vamos a conocer o días que lo van a echar. O alustó el hecho de que en su momento se baje la precandidatura a jefe de gobierno porque... Porque dividía votos. Exactamente. Jorge Macri también. Pero eso, la presencia de Moritán dividía votos. Vos tenés un precandidato más, bueno, hay más reparto. Obvio. Se baja él y por ende queda mucho más ajustado al alustó como precandidato. Lo había puesto en la parte del radicalismo para sacarle votos al PRO. Y acá me están ampliando, perdón, me están ampliando algo con respecto al tema de los nombramientos. Como dice Martín, dice, muchos te pueden denunciar, digo, esto puede suceder. Pero me hablan de que algunos nombramientos tienen que ver con arreglos. O sea, que tenía que ver con arreglos de Moritán del pasado, dado que Moritán tenía bastantes juicios por sus restaurantes. Y que arregló algunos nombramientos para sacarse encima de su juicio. Claro, eso es lo que dije yo. Exacto. Esto es un tema que internamente es un lío. Porque él tenía restaurantes y varios de esos ex empleados... Les dio trabajo. ...le hicieron juicio. Porque le estaban haciendo juicio. Habría utilizado estos nombramientos... A cambio de... Para decirles, reclamé el juicio... La gran Victoria Donda. ¿Verdad la Victoria Donda con la empleada de Casa Espada? Ay, no. Ese es el gran problema que está teniendo en este momento. Y también me están ampliando... La cantidad de cientos de contratos que hizo, se descubrió o se cree, que gran parte... Son ex empleados. Y los metió ahí por hacer... Y no nos olvidemos que en este gobierno, tanto a nivel nacional y en parte a nivel del gobierno de la ciudad también, fue una cosa que no había tanta gente para poner. Seguro. Y te digo algo bueno. Tiene que salir a buscar un poco... Tiene que haber sido algo fuerte para que Pampita tome de la noche a la mañana esta decisión, me parece. Y algo que me dicen también desde adentro me dice... García Monitán no va a aguantar. Hoy sí está aferrado al cargo, pero no va a resistir no solamente el escarnio público, sino que acá no trabaja y no tiene con qué defender lo que está haciendo. Ay, muy fuerte. O sea que es más por este lado que por las infidelidades. Ni siquiera sabemos que las infidelidades son ciertas. Las infidelidades a Pampita para mí no le importan. Ella quiere apostar. Ah, no. Si ella quiere apostar, puede hacer las dos. ¿A quién no le importa? ¿Cómo no le va a importar? Lo que digo es, Pampita, si quiere apostar a la familia, me da la sensación de que ella iría bueno... A nivel de... Esa es la Pampita de antes, la Pampita de ahora. ¿A apostar qué? Ya se quemó con fuego, ya entendió todo, volvió de todo. La información que hay es que ella ve un chat con una periodista política, hablan de ese tema, lo superan, esta crisis no me lo contó nadie, yo lo escuché en todos los pasillos bailando el año pasado. Pampita durante un tiempo venía con una cara que se la pateaba, nadie entendía por qué, o empezaron a ver rumores de separación, ella se encargó de desmentir. Hoy con el diario del lunes entendemos que en ese momento era lo que estábamos hablando. Y que Carolina se habla con Moritán y le dice, esta es la última vez. Después todo, la de la política se fue colando todo el tiempo. Claro, es una sumatoria de cosas. Quien está en la puerta de la casa nueva, donde está viviendo Moritán, es Santi Posato. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Y tras esta puerta que tienen a mis espaldas, todavía se pueden llegar a ver, porque es una puerta un poco de vidrio. Estuviste espiando. Qué malo. Qué horror. Estuve espiando, la verdad, sí. No está bien, pero un poco está bien. Mirate por la ventana. Bueno, la curiosidad del periodista. Vimos que todavía está la famosa valica gris y las bolsas de consorcio que en el día de ayer, a última hora, el flete volvió por tercera vez a este barrio ya sin presencia periodística y descargaron todo rápidamente. Y estamos esperando a ver si nos podemos cruzar a García Moritán y un poco lo que hablaban recién de la demasia que entró hoy. Sí, exactamente. Según sus redes se está trabajando. Y a nosotros nos llegó la denuncia con fecha de hoy que ingresó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1, que el denunciado es García Moritán por malversación de caudales públicos según el artículo 260. O sea, ya hay una denuncia en un juzgado y pide que se libre orden de allanamiento contra el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires para obtener toda documentación de significación y naturaleza administrativa contable y financiera a los efectos de dilucidar los 384 nombramientos. Y además también pide que se libre orden de allanamiento a las siguientes fundaciones vinculadas a García Moritán, Fundación Asociar y Fundación Apolo. Y además pide ese libro oficio a la... Claro, están vinculadas a él. No sé si recuerdan que hace varios meses él hizo una gran presentación de una fundación en un salón cinco estrellas de la calle Niceto Vega donde estuvo de Mirta Legrán para abajo las figuras más importantes de nuestro país. Y Pampita fue una gran colaboradora con todo eso. Y fue cara de la Fundación Asociar. Exactamente, estaba junto a él. Claro, Pampita le reayudó a él en todo, le puso el cuerpo a todo. ¿Cuánto evento había político estaba Pampita ahí? Yo siempre... Es más, hemos conversado, que nos hemos cruzado de cuántos eventos, sí, no doy más, cuánto trabajo está... Lo estoy acompañando mucho a Roberto en los eventos, que tenía todos los días eventos. O sea que para ella fue otro trabajo. Las cenas de fundación, las cenas de fundación. Sí, llenas de cenas. Sí, Santi. No, y lo último que te quería decir con respecto a esta denuncia, que también pide, se libre oficio a la UIF y AFIP sobre la información que obra en sus registros y o transferencias bancarias referidos al movimiento de tres millones de dólares, que sería, esto dice la denuncia, el precio de venta del partido político Republicanos Unidos. Así que bueno, ya la justicia tiene... A ver, no tenía parte, vendió un partido político. Y lo que está diciendo, leyendo entre líneas, es como que él vendió su candidatura a jefe de gobierno para que finalmente sea la lucha Macri Luso, que finalmente terminó ganando Jorge Macri. Sí, esa verdad es terrible. Según esta denuncia, por tres millones de dólares. Bueno, hay un pedido de investigación por parte de ciertos legisladores de fuerzas de izquierda de la ciudad respecto de la vivienda de la sociedad conyugal, la que ocupaban juntos porque hay sospechas... ¿Barrio Parque? Hay sospechas... Alquilada, ¿eh? Alquilada. Un alquiler en dólares altísimo, por supuesto. Lo que esos legisladores sospechan es que podría haber detrás plata proveniente de vueltos políticos. Bueno, ahí hay un problema, por ejemplo, porque eso sí le salpicaría... No entiendo, pero digo, a ver, para que lo debatamos, digo, Pampita que vive ahí, y si esto es verdad, a Pampita la salpica. Digo, Pampita, ¿entra en algún tipo de proceso judicial? Ahora, ¿te acordás? ¿Ustedes se acuerdan? Obviamente, si vos estás viviendo en una casa, cuyos ingresos no podés justificar del pago del alquiler, y bueno, sí. Pero eso es también algo que Pampita debe saber, digamos. No, no lo sé. Bueno, pero digo... Acordate, Mario Marina, de Iliana Calabro. Karina Jelinek. Pero chicos, por favor. No, bueno, bueno, está bien. Ya sé que es extremo. Ya sé que es extremo. Si no sabés preguntar, porque es raro. En algún momento tenés que preguntar quién está pagando el alquiler y cómo lo estamos pagando. Pero acá el tema es Pampita. Pampita ella es ordenada y ella va a ir a todo. Pampita es re-laburadora, es ordenada, seguramente tiene cómo justificar el alquiler de esa casa. Ahora, si el alquiler realmente es tan alto y lo pagaba él, y no puede justificar sus ingresos y demás, bueno. A ver, judicialmente, el que va a tener el problema es él. Y por lo que hemos conocido... Obvio, ella no va a tener ningún problema. Ella no va a tener problema judicialmente ninguno, como todos esos casos. Y ella se quiso rápidamente... Pero la va a salpicar. Exacto, desasociar de la imagen... Imagínense la yendo a declarar, por más que sea inocente, no tenga nada que ver. La foto, la foto. ¿La foto? Esta es la diferencia. Y los portales no van a ser Roberto García Bonita, van a ser el ex marido de Pampita. Bueno, eso es lo que la complica, digamos. Salvo, hay otros casos, no sé, por ejemplo, Camper con Vudú. Camper, yo le hago con Vudú, digamos, eso sí. Pero las otras, no, las que son mujeres, no. Las que son mujeres, que no tienen nada que ver. Es que no quedó comprobado. ¿Querés que le cuente cómo anunciaba la revista? Miren el escándalo en España con la Convergoña. Miren el escándalo en España con Vergoña. Claro, al revés fue igual. Al revés fue. No, me quedé con Santi. Santi, viste que se enojó mucho Pampita hoy cuando salió de la casa por los periodistas que estaban haciendo guardia. La conocemos a Pampita Enojada. Ya en otras ocasiones ha vivido situaciones en donde ha tenido guardias. Y, por supuesto, le afecta a cualquiera esto. Es horrible tener una guardia apostada en la puerta de tu casa, todo lo que hace. Pero hay que decir que también a los chicos nunca se los vio. O sea, los medios la han cuidado mucho porque hay respeto por ella, ¿no? Siempre. Ahí te cuento el detrás de ese enojo. Ella sale sola, sube a su camioneta, insulta a los periodistas porque no quería que expongan su dirección. Y después te cuento por qué se enojó. Dale, vemos la imagen primero, dale. Mi casa. Ay, chicos, acá están mostrando mi dirección. No hagan esto. Solamente queremos saber si están bien. No, vengan más. Es una falta de respeto. Muestran mi casa, el frente de mi casa. Mis hijos tienen que salir todos los días al colegio y re inseguro de lo que están haciendo. Quiero saber cómo estás. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás? Carolina, ¿te vas de viaje? ¿Cómo estamos? De esta manera, Carolina Pampita Arbaín se retira. Bueno, Carolina, no quiero hablar de la presa de Marque. Por la guardia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que vas de viaje? ¿Cómo estamos? ¿Qué quieras decir? Mi casa. Hay chicos acá. Ahí la veíamos entonces a Pampita. Es verdad que es la casa. Es verdad que se muestra. Y es verdad que no se vieron los chicos tampoco. Santi, contame qué fue lo que más la sacó a Pampita. Fue la presencia de medios que sobre todo estaban en vivo, ¿no? En el momento que estaban transmitiendo. Te cuento dos cosas que pasaron en la puerta del domicilio de Pampita. En el día de ayer, el hijo mayor que tiene entre Benjamín Vicuña y ella, salió a insultar a uno de los periodistas. Esto no está grabado. Fue un pedido de que se vayan de ahí, que si no iba a llamar a la policía. Y en el día de hoy, después de que ustedes ven recién a Pampita irse de su casa, a los 40 minutos, ella volvió con todos sus hijos. Entonces, bueno, precisamente lo que no quería era que quede registrado el movimiento de ella volviendo a su casa con todos sus hijos. Y eso se le respetó, ¿no? Bueno, se vio esa imagen. Sí, se le respetó. Se le respetó. Sí, después de eso, los medios que estaban ahí presentes levantaron la guardia y no volvieron. Y de hecho, Santi, ayer vos contaste que Vicuña había pasado a buscar a los chicos y eso no se vio en ningún lado. O sea, yo creo que a pesar del interés que hay sobre este tema, obviamente están siendo respetuosos los medios. Igual esto, a ver, estamos acostumbrados. Siempre se enoja, hace 20 años que se enoja. Y es una persona pública a un nivel superlativo. A Maite le dijo, ¿no? Pero perdón, que a Maite, que a Maite, que a Maite, que a Maite, que a Maite en media luna. La Pampita de 2004 acá, dio a todos los cronistas en todos los idiomas. Y eso es público. No, y en todas situaciones diferentes. También dio a mí notas. En aeropuertos, a la salida de boliches, en la playa, en todos lados. Pampita no te ha acostumbrado esto. Yo creo que si Pampita tomara otra actitud, tal vez, bueno, no estaría sucediendo. Bueno, sabemos que cuando le llega a un límite, ella llega a un límite, se pone furiosa. Pero es entendible, porque ustedes piensen que está angustiada. O sea, además, ¿no? Todo lo que no sabemos, ¿no? Sí, es verdad. Todo lo que no sabemos. Pongámonos un segundo en el lugar de ella. Y la verdad que debe estar con un dolor tremendo, teniendo que estar linda y bien y perfecta, porque también tiene que trabajar de estar bien, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil. Cuatro hijos y una hija. Chicos que hay que contenerlos. La nena que la tiene también con el papá. O sea, son situaciones estresantes. Un divorcio es estresante para cualquiera, para una persona que encima tiene una guardia en la puerta. Bueno, obviamente, ¿no? Santi, más allá de eso... Mariana. Sí, contame. Un detalle que te quiero dar. Recién hablaban del enojo de Pampita. Hablé con una de las personas de su círculo íntimo y le dice, Caro, ¿y por qué no salís a hablar vos? Y ya decís que estás separada, así un poco desactivada. Y eso es llamativo. Que quiere hablar solo con Susana. Bueno, y lo que dijo, le contestó Pampita a esta persona es, que hable él, que es el que se mandó las cagadas. Las. Esa fue la frase textual. Las. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, lo que pasa es que ahí eso tiene un arma de doble filo, porque de alguna manera cuando habla se desinfla la situación, ¿no? Entonces, mientras ella no hable va a seguir estando la tensión de quererla escuchar. Entiendo que Pampita es la parte más popular de la pareja, pero si ella no tiene nada para decir en el sentido de que realmente García Moritán es el culpable de la separación, él debería hacerse cargo. Lo que yo tengo entendido, Santi, no sé si vos sabés, pero bueno, la entrevista con Susana está arreglada, va a suceder. Bueno, eso a mí me parece rarísimo, ¿no? Pero yo, porque yo trato de seguir pensando como persona normal, cuando estás mal, angustia, yo lo último que pensaría en que ir a hablar. Finalmente hoy, porque en un momento se habló de que se iba a hacer hoy, pero finalmente no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, ¿va a cobrar? A mí hoy, 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 ¿qué día es? 27 de septiembre del entorno, o sea, de la producción de Susana Jiménez me dijeron que no, ahora. No sé si más adelante, porque Pampita se está yendo de viaje. Perdón, 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 con todo el amor y el respeto y yo la mamá. ¿Me están diciendo que no? A mí. A mí me parecería rarísimo que no cobre, me parecería más normal que acuerden a que no se diga. Pero a mí no me parece raro que no cobre, porque lo que está haciendo es cuidando su empresa. Ella misma es su propia empresa, ella es su propia marca, y como acabo de decir, a diferencia de otras mujeres que se involucran con políticos, atención, las que están ahora en el poder, ella puede salir rehabilitada de esta situación. Otras mujeres no salen nunca más. Y miren lo que estamos viendo, de un tipo a esta parte. En este caso no creo que van a cobrar porque se llega a filtrar, porque alguien lo va a filtrar. Yo creo que en esta oportunidad no va a cobrar. Ahora ella le sirve ir a llorar al libido. ¿Y entonces para qué dicen que haces bien? No va a ir a llorar. Es una decisión personal. Es personal. Me estoy quedando desnuda. Literalmente. ¿Es que te ayude? Voy a ayudarte. Te quedaba bien, Mariana, estaba bien. Por favor, me traten de no apuntarme un ratito. ¡Ay, te quiero! Lo que yo averigüe con respecto al tema de Susana es, obviamente hubieron idas y vueltas. La idea era este domingo ver si se podía lograr. Va a estar mi ley, va a estar el nuevo, grabaron el formato nuevo de los 100 millones de pesos. Y además van a tener una parte musical. O sea, el programa era muy completo para que entre ahora. Y con respecto al tema de... Va a estar Cristian Castro y la mujer. Va a estar Cristian Castro y la mujer. Pero perdón, Pepe. Volviendo al tema del... Sí, ya me abroché. Ya puedo hablar. Ahora sí, ya volvemos. Digo, suponete que cobra. Sí. ¿Está mal? A ver, Wanda, no. No, nadie está jugando, no, no. Lo que pasa es que cuando vos decidís exponerte, después no te podés quejar. Claro, no te podés quejar. O sea, ese es el tema. Si vos vas y te sentás en el link de Susana, hablar de... ¿Cobre o no? ¿Puedo recordar un episodio? ¿Ustedes se acuerdan cuando yo era jurado y había pasado lo de la palta, la manta y no sé qué? Y ella estaba en el jurado del Bailando y Polino le tira un china a Suárez por la cabeza y ella se fue. Ah, sí, sí, se fue del aire. Metía también toda la pista. Pensábamos que le iba a pegar a Marcelo, pero no le... Pero eso también es show. Sí, sí, sí me acuerdo. Era eso como un show. Bueno, pero rompió una cámara. Lo que yo no entiendo... Lo que yo no entiendo es, ella ahora dice que hable Moritán. Para mí cobra seguro. Sin embargo, que hable Moritán, pero sin embargo estoy arreglando una nota con Susana, me parece contradictorio. Bueno, tiene que cuidar su marca. Pero habla Moritán o habla de ella. Esa va a decir que nada tiene que ver, pese a que hay fotos que acabo de pasarle a la producción, donde Pampita está permanentemente... Yo lo que... Para, la recontra banco a Pampita primero de entrada, porque la bancamos a Jul, ¿no? La bancamos, claro. Quiero aclararlo. Pero más allá de eso, cuando vos te separas, que es una situación muy dolorosa, digamos, yo no sé, yo no me podría ni maquillar para ir a lo de Susana. O sea, me parece como... Pero yo voy a hacer una pregunta que no es deshumanizante, para nada, porque además no la conozco como persona a Pampita. Pero no hay una faceta empresarial que a veces estima en esos casos. Por supuesto, y nosotros estamos entrenados para estar bien y para que no se note si estamos separados o bien o mal, o no importa, nos van a ver siempre bien, ¿no es cierto? Porque es nuestro trabajo, que se nos vea bien. Pero hay una vida real. Por supuesto. Y ir a lo de Susana o no ir a lo de Susana puede ser ahora, puede ser en dos meses o en seis meses, digamos, no sé. Vos, claro, la pregunta es sobre la urgencia. ¿Por qué la urgencia? No, la pregunta es el tiempo de duelo. Lo estamos nosotros conociendo ahora. Ella hace cuánto... Ah, ese es un buen punto. Bueno, la señora Orduaín... Ah, buen punto. Capaz que hace un año que ella está queriendo separarse. Y eso es muy de las mujeres, ¿no? El año pasado... Nosotros tenemos el duelo durante. Mariana, el año pasado en Martín Fierro, cuando la enfoca la cámara, se enoja con el camarógrafo, porque justo Vicuña había dicho una frase en el escenario. Sí, hermosa. Y el camarógrafo la buscó y ya se le enojó al camarógrafo ese día. Digo, ya en ese momento estaba mal. Otra vez, decía, enojándose... Bueno, dicen que ahí entre Moritán y tenía una pelea después. Que Moritán un poco lo... No, no, lo apretó, no, pero le fue a hablar a Vicuña, no sé si en ese momento o qué, pero que no le gustó nada. Todo el entorno de Pampita al momento... Hace un punto que se viene hablando de los celos de... Ah, ahí está, cuando Pampita le fue a... Fue tan tenso. Fue icónico, Pampita, te rebanca. Horrible, horrible. Ahora, perdón, se llenó mi casilla de mensajes de operaciones políticas. Quiero decirles esto. Ah, bueno, lo que me da... ¿Qué le hacen operaciones en contra de él? No, digo, hay todo tipo de versiones sobre hasta dónde el gobierno de la ciudad sabía o no de estos manejos de Moritán. Solamente quiero citarlas porque, bueno, iba a pasar. Esto iba a pasar, Mariana, obviamente. O sea, iban a surgir un montón de puntos de vista de hasta dónde, en efecto, aquel pacto que lo terminó integrando al organigrama de Jorge Macri. ¿Era un pacto legítimo o no? ¿Hasta dónde está trabajando de verdad con otras fuerzas políticas? ¿Hasta dónde tiene poder en su cargo? ¿Hasta dónde tiene poder? Por eso, muchos mensajes respecto del alcance de su poder. Tampoco es que era el ministro y ya se iba a caer. No sé cuánto poder tenía él en este cargo. Tampoco tenía, tampoco era, uh, qué ministro. Era más alcalde. Es verdad que cualquier otro, ante un escándalo así, ya estaba fuera. Sí. Durando bastante adentro del gabinete. Por Pampita. Por eso, claro. Porque se cuidan de la forma, porque, imaginate, cualquier tuito o posteo de Instagram de Pampita contra el gobierno de la ciudad era perjudicial. Ahora que Pampita le soltó la mano, por eso... Ahora hay que decir algo, ¿no? Y con el respeto que le tengo a Roberto, que, como dije antes, ha sido compañero y como compañero era, la verdad que era amoroso, era divino. Es que él es muy agradable. Hay que mandarse cagada. Si es así como se dice, es cagada tras cagada, ¿no? Como demasiado y sabiendo que todo puede ser... No se cuente, ¿por qué siempre? Pero porque están muy expuestos al lado de Pampita. Pero hay gente que no le importa nada con tal de llegar al lugar que quiere ocupar. Entonces, también hay que analizar todo. Digo, hoy, tal vez con el diario del lunes, podemos empezar a pensar que sí había un cariño y había un amor, pero a Moritano lo único que le importaba era que Pampita era una vía para también. Por eso quiero reflexionar sobre el uso de las mujeres famosas que hacen los políticos. No podemos hablar tan livianamente. No hablemos tan livianamente. Hay hijos de por medio y es un... Obvio, por supuesto, pero no me sorprendería. No me sorprendería porque estás lleno de gente así en este ambiente y en esta vida. Se entiende que, ¿saben qué? Por estar contigo con otra persona, en un segundo te volvés una personalidad fuerte y a partir de eso podés construir algo que no podrías hacer nada si no estás al lado de tal persona. Sobre todo cuando se trata de la política, ¿no? Por supuesto. Que siempre necesitan esa posibilidad de la popularidad rápida, ¿no? Claro, pero nunca vemos, por ejemplo, no sé, a ver, que una mujer que quiere hacer carrera política se asocia rápidamente a un hombre muy famoso. En general, es una situación que no vemos. No. No es que alguien que quiere ser diputada nacional automáticamente se vuelve novia de Marcelo Tinelli. Nunca vimos esa situación. Digo, por dar un ejemplo. Siempre vemos en general la situación exactamente contraria. La situación de un montón de tipos que, desesperados por construir carrera política, nunca mujeres famosas. Farinha, por ejemplo. Este es un ejemplo. Farinha es otro. No, Farinha no quería ser. Farinha era un estafador desde el día uno. Farinha utilizó la fama que tenía con Gelinek para odiarse de gente. No, para justamente, digamos, de alguna manera, que no siguieran sospechando de él. Porque eso era, digamos, de alguna manera, blanquear una vida ordenada. Después pasó lo que pasó. No todas famosas igual quieren estar con políticos también. Por supuesto que no. Tenés que ser muy, para mí, muy consciente. Y yo creo que Pampita lo fue. Que estás construyendo una empresa concreta con fines específicos. Que tienen que ver con el desarrollo político de él. No pasa nada. No anula el amor. Pudo haber habido amor, ¿eh? Pudo haber habido amor. Como si fuera una sociedad. Siempre fue cuestión de amor. Porque, por ejemplo, Julián Aguada tuvo que estar al lado de Macri en momentos de gloria. No, es un buen ejemplo. Tidio caso. Y nunca se fue. ¿Por qué? Porque es una pareja que funciona y que están bien. Es verdad. Digo, es un tema de amor también. Bueno. Digo, si no bancás en la mala, digo, si vas a bancar tu empresa en lugar de bancar a tu marido que está en la mala, ¿viste? No sé yo. Nada. Es un punto de vista. Lo dijo Mariano. Perdón, perdón. Un hombre que está casado hace 40 años. Pero parado. Es una cosa en la mala y otra cosa... Bueno, pero está bien lo que está diciendo. Porque si vos confías en tu marido, confías en él y crees que es un tipo honesto y crees que está haciendo las cosas bien, salís a bancarlo. Y por una denuncia, ¿no? Por una denuncia. Por media denuncia que me hace la izquierda. Bueno, salvo que sea cierta, salvo que ella haya tenido la certeza de algo espure o que no quería quedar pegada. No lo sé. Santi, dame data, que tenés data. Sí, estoy hablando con una persona que me dice que la estrategia, si se puede decir de alguna manera de caro, es subirse a ese avión a Tailandia, que lo tiene en los próximos días, digamos, y evitar a la prensa. Cosa de ya patear todo semanas para adelante. Me parece bien. Ella ha pasado por todo, ¿no? Las cosas más difíciles que puede vivir una persona. Así que tiene la fuerza para salir adelante, sin duda. Ya veremos qué decisión toma. Y me imagino que estarás pensando también qué hacer, ¿no? Porque todo esto es muy reciente. Gracias, Santi. Veníte para acá. Dale, te esperamos. Te mando un beso enorme. Vamos al próximo tema. ¡Gracias!